La gente decía que estábamos locos, que no podíamos hacer. Ya tuvimos mucha resistencia de parte de nuestra familia, de nuestros amigos, risas. En una playa de Tailandia, dos jóvenes sueñan con crear una cadena de franquicias sin saber que estaban a punto de vivir uno de los peores años de sus vidas. Esa fue una época complicada. Pensábamos en desistir, bueno, todas las noches llorábamos. Porque no teníamos plata para hacer nada. Habíamos puesto en juego todo. Los amigos y la familia les decían que estaban locos y que su idea de negocio no tenía futuro. Pero ellos siguieron igual. No sabíamos nada, se nos mojaban todos los panes y nos caían todos. Sanduba es una cadena de franquicias gastronómicas con nueve locales en Argentina y Brasil en plena expansión, con más de 10 años en el mercado. Yo le había hecho una promesa a ella de que íbamos a vivir unos 4 o 5 años en Argentina y después no íbamos a ir más cerca de la familia de ella. Y pesó mucho más eso que el negocio en sí, digamos. En Brasil aprendimos a fundirnos. Nos decían que estábamos locos, que no había forma, que no tenía sentido. No se entendía lo que queríamos hacer. Bienvenidos a Historias que Inspiran, donde empresarias y empresarios cuentan cómo lo lograron. El optimismo no era tan la realidad que nosotros íbamos a tener. No estábamos generando clientes nuevos y eso hizo que quebremos al negocio. Sanduba es una cadena de franquicias gastronómicas que trabajamos en el rubro Fat Food, que está hace 10 años actuando en el mercado, en el mercado argentino y en el mercado brasileño. Nos especializamos en comida equilibrada. Tenemos ensaladas y sándwiches a base de carnes, que también son hechas de forma más saludable. Nada frito. Y las ensaladas, tenemos una variedad muy grande de ensaladas y con salsas y aderezos. Donde el cliente puede armarse su ensalada o su sándwich y también llevarse un combo con bebidas, postre. También tenemos una fábrica de 300 metros cuadrados, una cocina industrial que provee a nuestros locales de carnes cocidas congeladas. En Argentina hoy tenemos nueve locales en operación y también un local que nosotros le llamamos Dark Kitchen, que es una tipo cocina fantasma en Buenos Aires, donde Sanduba se vende por medio de las plataformas digitales. Y los otros son locales físicos. Un food truck también, en el aeropuerto de Rosario. Una expansión también programada para este año de cinco locales en Argentina, en todo lo que es la zona de Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Tenemos también una proyección de crecimiento en Brasil, que hace cinco años que también estamos actuando. Estamos cumpliendo 10 años de Sanduba, que fue un sueño que nació en Tailandia. Feliciano nació en Larroque, un pueblo de 5.000 habitantes en la provincia de Entre Ríos. Estudió ingeniería y se fue a trabajar a Nueva Zelanda. Allí conoció a Camila. Ella nació en Brasil y estudió sistemas. Se enamoraron y pensando un futuro para sus vidas, soñaron en las playas de Tailandia, Sanduba. Pero ninguno imaginaba que se estaban por meter en los años más difíciles de sus vidas. Cuando nosotros volvimos del sudeste asiático, bueno, se empezó a complicar porque nuestros padres, el padre de Camila y mi papá, se pusieron muy en contra de eso. La gente decía que estábamos locos, que no podíamos hacer, que la Argentina estaba en crisis, que teníamos que ir a Brasil. Pero nosotros teníamos dólares, entonces teníamos que venir acá, porque la plata valía más. Todos pensábamos que estaba loco, digamos, yo también. Por ahí si él se hubiese dedicado a la profesión de él, era todo mucho más fácil. Ya tuvimos mucha resistencia de parte de nuestra familia, de nuestros amigos, risas. Nos decían que estábamos locos, que no había forma, que no tenía sentido. Y no se entendía lo que queríamos hacer. Yo no conocía Argentina y no hablaba español. Para mí lo más difícil fue acostumbrarse a la cultura y estar lejos de mi familia, porque yo soy muy, muy apegada a mi familia. Hubo muchas peleas, muchos llantos. Camila cuando llegó acá, eso todo antes de alquilar el local. Muchos desafíos, porque yo quería también probar a mi familia que yo podría, que esta decisión de vivir acá y emprender podría funcionar, que yo confiaba en Feli. Lo más difícil fue eso, fue probar a mi familia, a mí misma, que nosotros podríamos solos hacer todo. Además de no tener experiencia comercial, ellos querían desarrollar un negocio gastronómico que no existía en Argentina. Un negocio solo de sándwich y ensaladas. Nos imaginábamos a nuestros amigos comiendo en Sanduba comidas equilibradas, que era lo que nosotros habíamos empezado a comer en esa época. Un poco menos carne, más verdura en mi caso. Nosotros soñamos en Sanduba verde, por eso naranja y verde, por las ensaladas. Siempre nos gustó comer ensalada. Aquello lo soñamos, soñamos en el local, tal cual es hoy en el sentido de los metros cuadrados, que no íbamos a tener cocina, que no se iba a cocinar en el local. La tensión diferenciada que tenemos hoy, la soñamos hace 10 años. A pesar de tener a toda la familia en contra, ellos emprendieron igual. Alquilamos al local y 20 metros cuadrados, todo blanco, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque estaba en una agenda, de hecho, como lo queríamos, pero no sabíamos a quién llamar para que pinte la pared. Y empecé a, bueno, ¿no? Compramos la pintura, vamos a elegir la pintura, vamos a hacer esto, hay que hacer una pared acá para dividir la cocina de la parte de la tensión. Buscamos en YouTube cómo se hace una pared de Durlop. Fuimos a un lugar de construcción, pedimos eso con el teléfono en la mano, queremos esto. Y bueno, y así hicimos la pared, pintamos, lijamos, hicimos la instalación de agua, un hermano me ayudó con la parte eléctrica, y quedó, la verdad que quedó muy lindo para las herramientas que teníamos en esas épocas. El día de la inauguración, invitamos a nuestros amigos para hacer una prueba. Nosotros mismos nos estábamos probando, nunca habíamos armado un sándwich. No sabíamos nada, se nos mojaban todos los panes, se nos caían todos con los aderezos. Y me acuerdo que el primer cliente invitado fue Roberto. Terminamos la venta y todo el día, nos dijo qué más íbamos a vender. Y nosotros le dijimos sándwich, ensaladas, esto que vos viste. Y se empezó a reír, amigo, digamos. No me ocultó y me dice, mirá, te vas a fundir con esto. ¿Qué vas a hacer en el invierno? Tenés que hacer sopas, el ocro, tenés que vender empanadas, pizza, no podés solamente vender esto, te vas a fundir. Que no iba a funcionar, era rico, sí, la gente había gustado. Pero que Argentina era muy tradicional, que la gente acá comía empanada, y milanesa, y ya está, y pizza, y asado. Entonces, si vos no tenés un local así, no va a funcionar. Mi familia decía, se van a fundir. No tiene sentido esto. Y entonces nuestras primeras semanas fueron así, de mucha inseguridad en ese sentido, de parte de los demás. Nosotros estábamos convencidos que estábamos en el camino correcto. ¿Qué les pasó cuando quedaron los dos solos? Yo me di cuenta que no sabíamos nada. Ahí dijimos, pará, el optimismo no era tan la realidad que nosotros íbamos a tener. Cuando abrimos el local, mucha resistencia de la sociedad, en el sentido de que nos pedían empanadas, nos pedían tartas, nos pedían pizza, y cuando se encontraban con que no hacíamos nada de eso, media vuelta, e iban a otro lugar. Entonces, perdíamos el 70% de los clientes porque no eran lo que buscaban. Ahora, esos tres que quedaban y comían, era para probar. Bueno, tipo decían, ya que estoy acá, pruebo. Ese volvía. Y le contaba a algún amigo. Y, ah, una brasilera me atendió. La gente siempre ponía como algo contra, porque no conocían. Un sándwich armado. Yo decía a los clientes, armálo vos el sándwich. Pero, ¿cómo ve a armar? Entonces, nosotros fuimos guiando a la gente. ¿Cuáles son los grandes errores que cometieron ustedes al comienzo? Lo principal fue la inconsciencia. Ese fue el principal error, que también fue la virtud. No sabíamos cuántos sándwiches tendríamos que vender para pagar el alquiler. No sabíamos cuánto teníamos que trabajar para armar los sándwiches, para hacer las carnes, para hacer las verduras. Y eso derivó en cosas que estábamos toditos el día trabajando para vender 20 sándwiches. No teníamos procesos. No sabíamos cuánto cobrar, no sabíamos nada de cuánto se cobra. Ese primer negocio empezó a traccionar de a poco. El boca en boca en la ciudad se empezó a correr. Era un negocio innovador. Y con seis meses ya teníamos fila. El local ya estaba en boca de la ciudad. Camila y yo trabajando todo el día. Todo, todo el día trabajando. Y conquistando clientes, que era nuestro desafío. Venimos que teníamos cola y teníamos que abrir otro. Fue el momento que, bueno, vamos a abrir otro porque la gente le está gustando. La ansiedad de decir esto era para abrir locales, vamos por el segundo. Mi hermano entró como socio en el segundo local. Encontramos un local, alquilamos, todo en el impulso ganador que veníamos teniendo esa fila en el primer local. Cuando abrimos el segundo local, el primer día todo bien, el segundo todo bien, y después como que la gente del otro local se empezó a dividir con el segundo y que la venta entre los dos era la misma que la del local anterior. Hoy si ni se te cruza por la cabeza hacer una cosa así, digamos. Era todo, nadie tenía experiencia de nada, digamos. Se había dividido la venta. Estábamos a seis cuadras en una ciudad chica. Entonces no estábamos generando clientes nuevos y eso hizo que en un año quebremos el negocio. Habíamos puesto en juego todo. Ninguno de los dos funcionaba. Los proveedores ya nos conocían, ya sabíamos cómo éramos. Nos financiaban una semana, dos semanas, después se hizo un mes, después se hicieron dos meses los principales proveedores. Hablaban todos los días conmigo, pero se transformó en una bola de nieve. ¿Y qué pasó? Y bueno, y nos pusimos, esa fue una época complicada. Pensábamos en desistir, bueno, todas las noches llorábamos. Porque no teníamos plata para hacer nada. Tenemos que pedir plata a mi misma y mi hermana, al papá, a mí, mis papás, y ellos decían, ve a Brasil, no necesitaba pasar por eso. Porque mi familia siempre me dio una condición buena de vivir. Yo me acuerdo clarito que llegábamos a casa y preguntábamos qué estábamos haciendo, nos replanteamos todo de vuelta. ¿Será que queremos hacer esto? Porque era, sí, era trágico para nosotros, hay cosas peores como dijo mi mamá, pero para nosotros era todo, era nuestro hijo, eran nuestros hijos y no estaban andando. Y yo confié que no, que nosotros sí poderíamos, pero ellos necesitaban confiar en nosotros. Eso es lo que yo pedía, confíen que nosotros vamos, salí adelante. Realmente la cosa estaba negra, nos estábamos endeudando cada mes a mes, dijimos, vamos a cerrar ese negocio, pero abrir en otro lugar, porque teníamos la deuda y no podíamos simplemente cerrar y no hacer más nada. ¿Otra decisión? Nuestra otra locura. Sí, pedir plata, familiares. Entonces encontramos un local en Gualeguaychú, en la búsqueda, y nos vinimos a Gualeguaychú. Y en un día de un sábado a un domingo trajimos todas las cosas, instalamos sillas, mesas, heladeras, cerramos allá y abrimos acá. Una semana antes de hacer esa mudanza se nos prende fuego el departamento. Tuvimos que empezar de nuevo, buscar otro lugar para vivir. Fue un mes y pico, dos meses de muchísimo estrés, muchísimo estrés, alto nivel de estrés. ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Qué pensás? Porque era una noticia, una mala noticia tras otra. Yo creo que algo el emprendedor tiene que sigue para adelante, no sé cómo explicarte, pero te van pegando, te van pegando y vos seguís y seguís y seguís. Yo no sé si eso tiene un límite. Por suerte en Gualeguaychú a partir de la semana que ya empezamos a trabajar y la gente empezó a venir y a venir y a venir y el primer año de Gualeguaychú y los restantes fueron el primer año sobre todo porque veníamos con deudas y en el primer año saldamos todo, invertimos más en el local, lo mejoramos. Tuvimos mucho éxito con el local de Gualeguaychú. Fue como una apertura para la franquicia empezar. La gente me gustaba mucho, yo atendía, nosotros pusimos un equipo muy bueno atendiendo y yo viajaba a Concepción y Gualeguaychú, siempre estaba con el personal, el Félix y Julio empezaron a cocinar y la familia empezó a creer. En el local de Gualeguaychú Jorge, que era uno de nuestros clientes, que era de Paraná y visitaba por trabajo siempre la ciudad, comía en nuestro local y le gustaba mucho el sistema innovador. Y bueno, ya desde un principio me llamó la atención que era algo distinto, dentro de Ríos no abundan las franquicias, menos en las ciudades del interior. Nuestro sueño era abrir locales, pero no estábamos seguros y Jorge insistía cada vez que pasaba por Gualeguaychú, quería poner uno en Paraná. Hasta que un día pide hablar conmigo seriamente, yo salgo de la cocina y bueno, me manifiesta sus ganas de poner un local en Paraná de Sanduba. Yo le digo que no sé si estamos listos, él manifiesta de vuelta sus ganas y le digo bueno, vamos para adelante. Busca locales, dame una seña y abramos. Y bueno, a la semana le estábamos contestando que nosotros íbamos a ir para adelante. Así que estuve viviendo un mes en Paraná armando el local de Jorge como ya había armado los otros locales y fue nuestro primer local en Paraná, nuestro primer franquiciado también armado por mí, por la familia de Jorge y Jorge y bueno, armado a mano de emprendedor, digamos. ellos encontraron la estabilidad, pagaron las deudas, abrieron su primera franquicia pero aún no lograban dar ese gran salto hasta que una idea lo cambió todo. Pensando con nuestro diseñador que hacía toda la parte gráfica en ese momento de folletería, él había visto una expresión de precios locos y él dijo hagamos un combo loco y bajenle el precio, vamos a ver qué pasa, total de última lo sacan el mes que viene pero sean agresivos para que la gente se entere y bueno, me acuerdo que salía 20 pesos un sanduichito lo pusimos a 15 hicimos mucho folleto y largamos las tres ciudades pero no entendíamos que eso iba a funcionar entonces lo que pasó fue que hubo mucha resistencia o sea, todo el mundo éramos pocos pero no, no, nos vamos a fundir nos vamos a quebrar estamos regalando el producto y lo hicimos yo dije confía en mí y fue automático en tres meses habíamos triplicado la venta o sea, mes a mes facturábamos más 40, 60, 80, 100 en los tres locales iguales o sea, fue mágico fue una sensación de hacer algo y que funcione fue una explosión Sanduva en esos tres, cuatro meses empezó a todo el mundo a hablar de Sanduva y empezar a llenar de los gurises de la escuela acá era el punto Sanduva era el punto de encuentro de los gurises yo tenía el problema de que no entraba la gente en los locales y la generaban muchos residuos los chicos bueno, Sanduva se empezó a llenar a llenar a llenar y todo el mundo iba a comer los combos locos a Sanduva estábamos en el mejor momento de Sanduva y decidimos irnos a Brasil vendimos los dos locales que teníamos propios los franquiciamos y nos fuimos todos esos seis meses y nos fuimos a Brasil con ese dinero a abrir un local y a empezar todo de vuelta ¿pero por qué? yo le había hecho una promesa Camila yo le había hecho una promesa a ella de que íbamos a vivir unos 4 o 5 años en Argentina y después no íbamos a ir más cerca de la familia de ella y bueno y y pesó mucho más eso que el negocio en sí digamos pesó mucho más la familia lo que nosotros teníamos que éramos ella y yo y un perrito y dijimos ¿es ahora o nunca? en el mejor momento ellos se fueron a Brasil a imponer su modelo de negocio pero otra vez lo que soñaron fue bien diferente a la realidad ellos tienen los números muy limados y la competencia es muy agresiva ellos compiten por volumen entonces ellos bajan los precios bajan los precios para vender más y nosotros fuimos sin saber eso lo fuimos aprendiendo y al emprendedor no lo aprenden una semana y se adapta al emprendedor le va costando porque va sacando conclusiones no la ves no sabe qué pasa estudias habla con otros emprendedores nosotros no conocíamos a nadie Camila no es de ahí en Brasil aprendimos a fundirnos aprendimos que la plata no vale nada porque teníamos mucha plata para invertir y nunca era suficiente nosotros en Brasil aprendimos a que hay que apuntarle a un cliente determinado quién es tu cliente cómo lo querés tratar cuál es el producto que busca cuál es el precio que puede pagar cuántas veces querés que te visite todo eso lo aprendimos en Brasil y empezamos a implementar todas esas teorías en Argentina para eso tuvimos que repensar a nuestro cliente y cuando nos sentamos a repensar a nuestro cliente nos dimos cuenta que el cliente actual en ese momento no era el que nosotros queríamos nos habíamos corrido de nuestro foco nosotros teníamos un público muy adolescente y nosotros queríamos un público que valore lo equilibrado comer con verduras comer con cremas nuevas que le decimos nosotros cremas a nuestros aderezos y lo habíamos perdido ese público en Brasil aprendimos que necesitábamos cambiar ese rumbo porque no teníamos una expectativa de largo plazo y empezamos a aprender estrategias para atraer nuevamente al público que nosotros queríamos ejemplo cambiar la arquitectura completamente toda desde el piso al techo la iluminación los colores teníamos que hacerlo contratamos una consultora que nos ayude con eso cambiar la forma de publicar en las redes sociales en los folletos cambiar los colores cambiar el logo hacer un restyling del logo antes era con mayúsculas decía una cosa ahora es con minúsculas bueno fue un gran desafío primero para nosotros como equipo comprar ese nuevo modelo de negocio hacer lo propio y realmente estar convencidos de lo que queríamos hacer para poder transmitirlo a los franquiciados en primera instancia y que eso llegara con toda la confianza posible a los equipos de trabajo y al cliente en definitiva bueno ahí viene el dilema entre los franquiciados que siempre prefieren lo conocido y lo que ya no está yendo bien y cuando uno viene y dice no hay que hacer todo nuevo hay que invertir vamos por más vamos por esto y esto y lo otro bueno se genera siempre alguna rispidece me decían estamos ganando plata ¿por qué tengo que hacer todo eso? y mi trabajo para no explicarle mucho le tenía que decir confíen en mí y ahí la cosa funcionaba y me quiebro un poco ahora porque también funcionó digamos tuvimos que matar al combo loco de a poquito lo fuimos ocultando no lo sacamos de circulación sino que lo fuimos ocultando y transformando en un producto diferente irse a Brasil parecía una mala decisión pero tanto sufrimiento tuvo su recompensa les abrió la cabeza para reformular su modelo de negocio y preparar a Sanduba para el gran desafío de los próximos años crecer con su sistema de franquicias ¿cuáles son las claves de tu franquicia? hoy Sanduba está después de 10 años bien posicionado como una empresa fácil de montar en negocios chicos porque no precisamos todo lo que la gastronomía requiere de extracción chef se alinea con lo que todo emprendedor gastronómico busca que es el equilibrio entre las verduras y las carnes algo que sea lo que el cliente busca el cliente final es una comida más liviana más equilibrada y es un negocio una franquicia dentro de lo que se llama barato porque un negocio chico no sale un millón de dólares una franquicia entre 30 y 40 mil dólares dependiendo de los metros cuadrados entonces eso dentro del mundo de la franquicia es un negocio barato podés ser independiente tenés tiempos libres para estar con su familia que siempre eso fue el foco de poder tener un negocio exitoso que funcione sin que vos estés 10 horas por día ¿cuál es el perfil de franquiciado que ustedes están buscando? como la mayoría de la franquicia nosotros buscamos un emprendedor una persona que sea activa en un negocio que entienda la marca y que se apasione por nuestra historia qué es lo que nosotros queremos a dónde queremos llegar nosotros le vendemos un sueño al emprendedor y le enseñamos si nosotros fuimos por calle de tierra queremos que él vaya por autopista bien este año nosotros estamos cumpliendo 10 años en el mercado de franquicias desde que llegamos de aquel sueño en Tailandia tenemos una proyección de aperturas de 5 aperturas en Argentina paralelo a nuestra expansión en Brasil el futuro de Sanduba yo veo que sea una franquicia la más grande de América Latina en gastronomía de comidas rápidas porque McDonald's es americana Burger King también no tenemos una franquicia grande de comida rápida y que de comida equilibrada en Brasil no hay una marca así y en Argentina tampoco entonces queremos ser la más grande la mayor franquicia de comida rápida y equilibrada en América Latina me pongo muy orgullosa de saber que el sueño allá de Tailandia que hicimos en un cuaderno dibujamos el logo hicimos todo el layout de cómo sería que se hizo realidad que se hizo real posible me pongo muy orgullosa de que yo hice parte hago parte de la historia y que los franquiciados estén felices hoy me considero mucho más maduro y mucho más preparado para afrontar una expansión de locales y ayudar a nuevos franquiciados no solo abrir locales y ganar plata sino a crecer como personas a tener una vida más equilibrada porque nosotros vendemos sándwiches equilibrados pero eso se traslada a todo equilibrada en el trabajo en la familia en la comida en los tiempos que uno maneja entonces todo eso en 10 años cuando lo pienso de una forma amigable es muchísimo bueno lo que estamos haciendo ahora a partir del coronavirus estamos tratando de seguir nuestro propósito en Sanduba siempre tenemos como prioridad servir a nuestros clientes a nuestros franquiciados y a nuestros clientes finales lo que queremos hacer lo que estamos haciendo en algunos locales ya es Minis Dark Kitchen que son restaurantes fantasma es un concepto que nosotros ya veníamos manejando a un año y medio atrás y ahora tiene mucho sentido ¿qué quiere decir eso? es multiplicado la oferta nuestro franquiciado hoy no simplemente venden Sanduba si bien todo lo que es afuera es el cartel de Sanduba sino que también tienen 6, 7 algunos 10 marcas representando en el mundo online trabajando por plataformas de delivery que son pedidos y todas aquellas plataformas que llevan comida entonces la gente pide desde su aplicación hamburguesas pizzas empanadas y todos sus productos tenemos una marca propia salen de las Dark Kitchen de Sanduba que son independientes de Sanduba pero a la vez le brindan al franquiciado más productos para vender y el flujo se está manteniendo la idea con eso es pensar en futuro no solamente salvar este momento pensar en futuro y crecer con franquicias de Dark Kitchen donde la franquicia tenga varias marcas dentro de esa Sanduba y otras que también estamos desarrollando desde la fábrica de alimentos Veloto que tenemos para proveernos Esto fue Historias que inspiran ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño Gracias por ver el video